¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día sábado 2 de octubre del 2021. Pero antes vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día viernes, donde estamos teniendo una jornada excelente. Todavía faltan por jugarse dos partidos por la segunda división de Países Bajos en el partido jugado por Volendam contra Almere. Acertamos en la opción más 2.5 goles, una liga que casi nunca nos falla en el mercado de goles. Al final anotaron 5 goles en este partido. Después en el partido entre Roda y FC Eindhoven, acertamos en el mercado de tiros de esquina en la opción más 8.5 tiros de esquina. Ganamos con ventaja de sobra ya que hubo 15 tiros de esquina en este partido. Después por la primera división española, en el partido entre Athletic y Alavés, teníamos dos pronósticos. Después, acertamos en la victoria del Athletic y también acertamos en la opción menos 3.5 goles. Por la primera división colombiana, en el partido entre Tolima y el Santa Fe, teníamos la opción menos 10.5 tiros de esquina. Este partido todavía no se ha terminado. Y también por la primera división colombiana, en el partido entre Junior y Patriotas, teníamos victoria del Junior. Este partido todavía no comienza. Esperemos que también logremos acertar. Comenzamos con el pronóstico del día sábado. Comenzamos con uno de los partidos más importantes para este día. Juega Atlético de Madrid contra Barcelona. Vamos por la opción doble oportunidad a favor del Atlético de Madrid. Este equipo está teniendo un presente mucho mejor. Vemos por aquí los últimos resultados del Atlético. Viene perder contra Alavés. Pero además de esto, ha tenido muy buenos resultados en Champions League. Viene ganarle al Milan, entre otros resultados bastante buenos. Mientras que el Barcelona, sabemos que viene con un rendimiento irregular. 3-0 contra Benfica y 3-0 contra Bayern Múnich. Y ha empatado partidos que se supone que son en el papel sencillos. Empató contra el Cádiz y empató contra Granada. Entonces vamos por doble oportunidad a favor del Atlético de Madrid. Continuamos con dos partidos por la Serie A italiana. Primero tenemos este encuentro. Juega Salernitana contra Genoa. Vamos por el pronóstico. Más 1.5 goles. Genoa tiene un promedio de gol bastante alto. En los últimos 10 partidos jugados por este equipo, siempre anotaron más de dos goles. Entonces tenemos aquí sus últimos resultados. Viene de un 3-3 contra Elas Verona. 2-2 contra Boloña. 2-1 contra Fiorentina. 3-2 con Cagliari. Y así sucesivamente partidos con muchos goles. Entonces vamos por el pronóstico. Más 1.5 goles. Continuamos con este partido. Juega Sassuolo contra el Inter. Vamos por apuestas sin empate a favor del Inter. Que también les puede aparecer como empate no válido o empate no acción a favor del Inter. También está la opción doble oportunidad. Que es lo mismo que gana empata Inter. Este equipo viene a salir campeón. Está invicto en lo que va de esta temporada. Mientras que Sassuolo solamente ha ganado dos partidos de seis jugados. Sumado a esto, Inter tiene una racha de cinco partidos sin derrotas contra Sassuolo. Entonces vamos por doble oportunidad a favor del Inter. O también apuestas sin empate a favor del Inter. Continuamos con este encuentro por la primera división de Portugal. Juega Arauca contra Sporting Club. Vamos por la opción Handicap menos 0.25 a favor del Sporting. Con esta opción, si el partido llega a terminar empatado, nos devuelven la mitad del dinero invertido. Es bastante buena para minimizar riesgos. Si no, también pueden ir por victoria del Sporting. Este equipo es tercero en la tabla. Ha ganado cinco partidos de siete jugados. Mientras que Arauca solamente ha ganado uno de estos siete partidos. Claramente es favorito el Sporting, ya que tiene diez victorias seguidas contra Arauca. Un dato muy importante. Entonces vamos por victoria del Sporting. O para los que quieran ir más a la fija y arriesgar menos, esta es la opción Handicap menos 0.25 a favor del Sporting. Luego tenemos este partido por la segunda división de Portugal. Juega Estrela de Amadora contra Alex Oves. Para este encuentro tenemos dos pronósticos. Primero vamos por la opción más 1.5 goles, ya que en los últimos cinco partidos jugados por Estrela, siempre hubo más de dos goles. Este equipo viene de un 3 a 0, 3 a 1, 2 a 2, 5 a 2. Entonces vamos por la opción más 1.5 goles, y también más 8.5 tiros de esquina, ya que a quien decide si los juega de manera individual o de manera combinada. Por último tenemos este encuentro por la primera división de Rusia. Juega Arsenal Tula contra Kim Ki. Antes de ir con este pronóstico, les recuerdo que también tenemos nuestro canal VIP de Telegram, donde tenemos partidos con cuotas más altas, y también tenemos Reto Escalera, un método bastante efectivo. Así que si desean hacer parte del equipo de ganadores del canal VIP de Telegram, deben escribirme al correo apuestasfullgame.gmail.com o al usuario de Telegram arroba fullgame04. Por último tenemos este partido. Juega Arsenal Tula contra Kim Ki. Vamos por el mercado de tiros de esquina, ya que en los últimos cinco de seis partidos jugados por Arsenal, siempre hubo más de diez tiros de esquina. Vamos a ir por la opción más 7.5 tiros de esquina o más 8.5 tiros de esquina para una cuota más alta. Esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión.